No es un mandamiento ser la diva del momento, ¿para qué trabar por un cuerpo escultural? Felices de estar otra vez con Amigos Invisibles en Miami. Así es, vamos a estar en el Fillmore el próximo primero de mayo. Allá no se lo pierdan a Terciopelados y los Amigos Invisibles Colombia y Venezuela unidos. Sí, ese Fillmore divino.